Buen día, ¿cómo están? Buen día con esta lluvia nuevamente. Sí, tenemos nuevamente, gracias a Dios, en la gestión del municipio, en nuestro intendente, vamos a tener un gran festival de boxeo. Tenemos dos títulos, va a pelear Maxi Segura, va a poner en juego su título sudamericano, y va a pelear con el panterista Rodríguez, que hoy día es el rankeado número uno argentino y tiene el título argentino, o sea que es una pelea más que atrayente para todo el boxeo argentino, para todo el boxeo sudamericano, y a eso se le agrega también que viene la cordobesa Carla Merino, que también expone el título sudamericano, la rival todavía no la tengo segura, pero creo que es Guzmán, creo, pero bueno, no estoy tan seguro todavía, estaba por confirmarse. Y cuatro peleas más profesionales, que van a ser chicos del gimnasio y gente que vendrá de afuera también, así que un evento seguramente de alta calidad de boxeo, esperamos mucha gente, vamos a poner en condición el estadio para llenarlo como señaló la última vez, y bueno, apostar nuevamente a este chico, ojalá se le pueda dar el triunfo para que pueda ya emigrar a cosas mayores. ¿Dónde va a ser y a qué hora? Va a ser el 26 de octubre, en el polieportivo La Colonia, a partir de las 21 horas ya tenemos las primeras peleas profesionales, y yo calculo que los dos títulos empezarán a las 22.30 más o menos, eso va televisado en vivo por Combat Space y por TNT Sport. Bueno, respecto a las entradas. Las entradas, hemos tratado de que sean lo más accesibles posible, van a tener un costo de la popular de 3.000 pesos, la platea de 8.000 y un Rinsay de 10.000 pesos. ¿Dónde se pueden adquirir? Las pueden adquirir en los polieportivos de La Colonia, en el municipio de Junín, en las delegaciones municipales, van a estar a venta en las entradas, y ese día del evento también, a partir de las 18 horas, ya van a estar a venta en las entradas. ¿Cómo se prepara el boxeador acá de Junín? No, Maxi tuvo una lesión, hay que decir, él volvió una lesión, él tenía una pelea por un título en Canadá y se le postergó por esa lesión y hoy día vuelve, está bien, está impecable, está entrenando arduamente y tiene una pelea más que dura. Los dos son buenos boxeadores, pero bueno, yo creo que Maxi se la puede llevar a ganar. Gracias. 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 Gracias.